Las letras de las canciones por lo general las hago yo, pero siempre las hago muy largas. Y entonces Robert empieza con la tijera y me pregunta, ¿será que te puedo quitar esto? ¿será que puedo peluquear esto? ¿será que puedo sacar esto? Y claro, yo me siento como que me estuvieran cortando un dedo, porque duele, pero finalmente cuando terminas oyendo la canción y no está llena de letra y las palabras encajan en la música, entonces digo, ah bueno, valió la pena que Robert le echara tijera. ¿Sí o no Robert? Así es el procedimiento que se hace, a veces quedan unas frases muy largas y muy complicadas de entender, pero Andresito siempre está corrigiendo y aceptando más bien las correcciones que le hago yo y ahí quedan las melodías que ustedes han podido escuchar.